¡Hola! ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¡Galaxy S23 Ultra! ¿Qué bueno? No es solo bueno, la pantalla ajusta automáticamente el color y el contraste con el contenido y el entorno. Se llama Vision Booster. ¡Ok! Mira esto. ¡Guau! ¿Puedes manejar esta cosa? ¡Mira! ¡Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy! A momento de GPU, CPU y GPU. Tenemos el procesador más potente en Samsung Galaxy. ¡Para, para, para! ¡Uf! ¡No puedo! Este procesador es más eficiente, así que puedo seguir adelante. Espera, ¿estamos de acuerdo? ¡Sam! ¡Concéntrate! ¡Galaxy S23 Ultra sin Cufa fue diseñado pensando en un planeta! 90% de plástico reciclado del océano, 92% de vidrio reciclado y 80% Bedfield. ¡Increíble! Este es el lugar perfecto para el astrofoto, con Expert Brawl. ¿Expert qué? Solo espera y mira. Mírate con tu bolígrafo elegante. Es el ESPEN, tan poderoso que puedo ajustar la curva de color, la exposición, con absoluta precisión. Tomémonos una selfie. ¿Aquí? ¿Ahora? Sí. Tiene nitrografía. Con un motor de reconocimiento de objetos de inteligencia artificial, reconoce detalles como la piel, las cejas y el cabello. ¿Me la compartes? ¡Listo! ¡Gracias! ¿Y dónde está tu trineo? No lo necesito. Es más divertido grabarte con Nitography. Galaxy S23 Ultra 5G tiene dos veces más OIS y una mejor IA para videos nocturnos más estables. ¿Tomaste esa foto? Estos son 200 megapíxeles para detalles épicos, así que puedo acercar, recortar y escalar como quiera. ¿A dónde me llevas ahora? ¡Aquí! ¡Eso fue épico! ¡Ey! ¿Qué pasa? Tienes que ver esto. ¡Oye!